Aquí estoy con mi mamá en San Salvador y mira que montonazo de pollos, mira Hay un montón, mi mamá está aprendiendo de los pollos Hola, hoy va a ser el día más especial de este viaje porque ya estoy en el aeropuerto aquí en El Salvador y viene mi mamá, es la primera vez que viene a Latinoamérica es la primera vez que sale de Estados Unidos y aquí va a venir porque aquí andamos disfrutando ya alquilamos el coche, bueno, ya no voy a hablar más, ya vamos a encontrar a mi mamá Siempre hay mucha gente esperando sus seres queridos que salen del aeropuerto y por ahí va a salir mi mamá, me siento nerviosa ¡Hola! ¡Ahí está mi mamá! ¡Yay! ¡Ay! ¡It's so good to see you! ¡Oh my God! ¡Estoy bien feliz que está aquí! ¡Llegamos! Y vamos a ir primero a Pollo Campero, that's what it's called, es la tradición de ir Pollo Campero, mi mamá se llama Denise y ella es un amor y ella me es, con mi papá también me enseñaron a querer a varias culturas, entonces ella está muy feliz para estar aquí y yo ojalá que le va a encantar, yo sé que sí, pero primero Pollo Campero, la tradición después del aeropuerto ¡Oh! ¡Oh! I'm gonna tell you that, estos son pollos Pollos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Están bañando los pollitos, mira! ¡Ay, para refrescarse! ¡That's gonna be me! ¡En la pila! ¡Ja, ja! Y así me meto yo en la pila para refrescarme! ¡Ya es tiempo para reportar el pollo! ¡Oh! Pollo Campero siempre con sus pancitos y sus papas, la ensalada y el peñol Pensar que tú y yo hacemos promoción para Pollo Campero Pero no Pero no, no nos han pagado ¡No! ¡That's good! ¡It is good! ¡Yay! ¡It's very juicy, good chicken! ¡I like the spices! ¡Yay! ¡Le encantó! Siempre me alegra venir aquí Que la gente es tan amable Ya nos saludaron Y mira Hasta me regaló Una pulsera People are so nice Eso va a ser lo que mi mamá le va a encantar Y aquí la gente quiere ser uno que siente en casa Y aquí también, como te he enseñado antes Que el centro histórico es bien hermoso En este tiempo de año es fresco En la brisa Y yo le dije que ya pronto va a haber el pueblo Pero aquí es el mero centro del país Para que vean Mira, estos cosas están echando agua para el calor Y les encanta también a los pollos Poyos I already use pollos I already use pollos Do you think it's pretty here? It is Isn't it? ¿Cómo dice? My shoes Poyos son palomitas ¿Que no son pollos? Son palomitas Son palomitas Yo creo que son pollos No es que tiene Digamos que es combinado con pollos La palomita They are fun They are fun Nos está dejando quedar aquí Así no Si está bien bonito Porque este sentimiento de tener casa y sentir en casa Entonces gracias a él y su familia Y gracias a mi mamá por venir Porque Es tan genial Tenerla aquí conmigo Ella nunca ha viajado conmigo Es la primera vez Por fin tuvo chance Y entonces qué bonito Y va a ser genial No olvides déjame un comentario De qué sugerencia tienes para ver un video con ella No importa de qué país eres Hay que apoyarse los países de Latinoamérica Tienen que apoyarse entre ellos Porque Latinoamérica es una región entera De países unidas Hermosas Que hablan español Y comparten culturas muy similares Muy hermosas Y aquí el momento de mi mamá Probando carne asada por primera vez Ella tiene pico de gallo Arroz con frijoles Chorizo Tortillas La carnita La... Creo que eso es todo Y genial Y una sodita como siempre Esto sí es genial Y... ¿Está bien? Está bueno Está bueno Mira Muy bien Está muy bien Y fue el mero día del baile en el Congo Para las fiestas patronales Y mira Mi amiga me robó mi mamá La estaba cuidando Se llevaron muy bien Se hicieron buenas amigas Qué bonito Mira Aquí andan todos en el baile Ya se ha calmado Ha calmado alguien Que le gustan Que le gustan No Y de una vez Agarras tu cosa ¡Hey! 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 Aquí está grabando llamas Ahora te voy a enseñar una lección de cómo ser surfista. Yo sé, no soy nivel surfista-sopista, pero esto es el fiel bogeyboard y estos sí son divertidos. Porque muchísima gente de todo el mundo viene aquí para surfear en el Salvador y todo el Pacífico, porque hay olas bien locas, pero te voy a enseñar cómo lo hago yo para divertirme y mi papá me enseñó a hacerlo cuando yo era niño, así que vamos a la maratilla, vamos a ver cómo nos va. ¿No te da miedo? Un poquito, me gusta estar cerca de otras personas para que les digan, ayúdame, ya se me llevó la chingada. Hay niveles, puedes ir, no más aquí. Ya está fuerte, pero te voy a sacar a las chingadas aquí si quieres. Este lugar se llama Sol Tropical, aquí también vine para mi cumpleaños y nos atienden super bien y tiene el restaurante y los cuartos aquí y después a la orilla del mar y es super hermoso. Por eso me encanta y lo especial de hoy es que es la primera vez que mi mamá conoce Latinoamérica, la primera vez que conoce El Salvador y la primera vez que conoce el Pacífico. todo es nuevo para ella, entonces ya vamos a ir a ver cómo le parece sentir el mar pacífico por primera vez, así que vamos a ir. Ay, sí, la red es muy caliente, tienes que hacerte un hoyo para poder pararte ahí. Es super hot. Es muy hot. Aquí estamos disfrutando, le encanta y este lugar es un paraíso. I love the, I love the big, the palm, the palm trees all along. It's majestic. And another cool thing is there's hardly ever any people. Yeah. Siempre está solo. Me gusta. Me encanta. Yo no lo he dicho a mi mamá que esta agua está caliente. Ella dice, vamos a refrescarnos. Vamos a ver qué dice. I want to know your reaction when you feel the water. Vamos a ver qué dice que está caliente, ¡hay bien! Y ya está caliente. Y ya está caliente, ¡hay mal! Es súper caliente. ¡Está fuerte! Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¡Vamos! ese es el tropical el rancho en donde nos quedamos tiene piscina su restaurante y sus cuartos me gusta mucho hay un montón de opciones para quedar pero nos encanta aquí es un lugar familiar mira qué bonito así se ve la playa de noche mira esta va a ser la primera vez que mi mamá se va a subir a jesky y va a ser con nuestro amigo de alex tos aquí en el lago de cuatepec entonces gracias alex mi mamá nunca ha hecho eso pero hoy lo va a ser gracias a usted y este lugar es el máximo para andar haciendo jesky porque el agua es gigante y bonito entonces yo sé que le va a gustar les dije que es como en cuatrimoto pero en agua este es mira en este hubo el otro día si se acuerda que estaba bastante rápido aquí estamos casi en medio del lago de cuatepec y mira y mi mamá ha estado disfrutando el primer día bailamos y después fuimos a pasear y ahora aquí es un lago volcánico es un lago volcánico de aquí no había mucho turismo pero ahora es uno de los lugares más seguros en el mundo para visitar fuimos muy lejos y ya me dio miedo es grandísimo el lago rita estamos probando sopa de gallina que si tú me conoces sabes que me encanta mucho y mi mamá no va a probar pero ella dice que hace mucho calor para tomar sopa rita y está bien pero para mí no me gusta mucho no cae mal tiempo para la sopa de gallina porque mira tiene sus verduras y después viene con la ensalada y arroz y la gallina pero mira la vista que tenemos del lago es bastante genial la naturaleza y estar comiendo entonces yo estoy muy al gusto entonces saludos a ti y gracias por ver mis videos y no olvides dejarme un comentario de que es tu gruda favorita en tu país así creciste tu amor jugando si esa fue mi infancia ahora si tu miren las grandes chanclas que tienes jugando con los amigos es bien bonito como juegan en la calle eso uno es feliz y no se da cuenta aquí en el lago de cuatepeque hay bastantes miradores y mira esto es uno puedes venir aquí para un postre y un café y mira la vista que tienes sigue la aventura con mi mamá y la vamos llevando a ver vistas mirar eso es otra vista más alta del lago y después vamos más arriba y es el cerro verde y estoy feliz como da los bris estoy feliz como da los bris yyyy 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 oh neat wow yyyy 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 creo que le ha gustado le gusta el café también y mira hay plantas de café alrededor porque tienes eso una nariz ando gripe jajaja 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 mira que ricos postres un flan un tres leches y un cheesecake y todos eran súper riquísimos we are tourists jajaja aquí es cerro verde y es un lugar hermoso muy famoso del país y uno de los lugares donde puedes caminar hasta encima de un volcán y es el volcán de santana y ver su cráter que tiene agua y es un lago azul pero mira aquí solo caminando un poquito que se ve y 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 aquí voy a encontrar que llevarlo oh, es como eso ¿Vas a darle algo así? sí este lo voy a llevar oh un tonto un tonto ¿conto? no cuando lleguemos al Congo te voy a comprar mangos ah, ok te gustaría? sí ok yo amo mango mira la aventura loca que hicimos en un río en Aposunga, El Salvador bienvenidos a Aposunga este lugar es muy hermoso aquí en El Salvador yendo a Metapan es un lugar de un río bien hermoso y te voy a enseñar hay un restaurante muy rico hay... te voy a enseñar mejor mucho witty witty de mi parte mejor te enseño como es así que vámonos conchagua con... no, déjame con... chang... no con... chagua venimos en carro y este lugar queda cerca de Metapan, El Salvatur y se llama Aposunga mira que hermoso restaurante tiene con vista de sus piscinas y su río todo agua natural mira buenos precios y son platos bien grandes ojalá que no quieres comer todas esas papas se ven rígas él siempre come y lo que él no come me lo da a mí y yo pedí pollo asado esa comida se ve genial y como tú puedes ver mi mamá anda aquí en El Salvador con nosotros pero es su primera vez aquí en El Salvador pero ya estamos alistando para hacer rafting que es una actividad acuática muy extrema y mira ya cayó la lluvia pero igual nos íbamos a mojar mi mamá es su primera vez ya andamos un poco nerviosos porque estos aguas rápidas son cosas serias y se puede lastimar pero los guías saben lo que hacen y si y y y y y y esto ha sido muy bonito 100% recomendamos que vengan a conocer también estamos bien cerca de Guatemala la verdad entonces quien quiera hacer una aventura diferente para salir de la rutina va a venir a disfrutar aquí está muy bonito y ahorita ellos no los guías los van a hacer un show se van a tirar de eso de eso de eso de eso de eso aquí como estamos viendo algo bien único porque aquí en El Salvador hay un montón de volcanes entonces agua termal que es agua bien caliente va pasando mira si miras por ahí hay como humo esas aguas vienen de uno de los cerros quizás es bien raro pero ni si por ese caso bien así lo puedes tocar si esta hirviendo toca el agua cuidado cuidado ya me quemo el dedo ya vi que si jajaja los guías te van explicando y tu puedes ir viendo natura la esa bien hermosa también puedes bajar si quieres y nadar y esto fue una parte muy genial Puedes nadar o mejor ir flotando por como 10 minutos en un parte del rio donde esta muy tranquilo Esto me encantó Fue una experiencia totalmente familiar y bonito Y lo recomiendo Como siempre te digo Hay que hacer aventuras en la naturaleza Entonces, gracias por ver Hasta la próxima Vamos a ver qué tan bueno me conoces Te doy tres segundos para comentar cuál es mi fruta favorita Ya se te acabó Mango Mira, ya los pelé Después lo partí en medio Quité su semilla Le eché un montón de limón Este es el Weister Es una semilla machucada Así que queda en polvo Y lo echas y está muy rico Y después sal Y aquí así queda, mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!